Chúpate Ese petiso que comentan las mujeres tiene magia, tiene hechizo Pero donde es que lo tiene, que tendrá ese petiso para ser tan diferente Si es pelado, medio chueco y además le faltan dientes Ese secreto que me lo diga, tal vez muchacha yo así consiga Donde está la clave, cual es el motivo, como es este asunto Dígame donde lo guarda, donde lo tiene escondido Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Mira este petiso Algo me lo tira para abajo, compadre Una alegría Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Se lleva todas, no deja ni una, yo como un tonto miro la luna Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petiso cuando las provoca Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve locas Yo metí la pata porque el petiso tiene mucha plata ¡Otra más!